El cultivo de alfalfa, el cultivo de alfalfa, tiene como objetivo producir forraje para consumo directo de los animales por pastoreo o para hacer rollo. Es una pastura perenne que lo que buscamos es conservarla con buena producción la mayor cantidad de años posible. Entonces lo que nosotros queremos es cuidar el stand de plantas y favorecer todas aquellas condiciones que nos produzcan mayor forraje, es decir, mayor producción de la parte aérea de la planta. Dentro de las plagas principales que afecten al cultivo podemos mencionar a los borgojos, las borgoas cortadoras, los pulgones, los trips y borgoas defoliadoras. Hay otras plagas que consideramos esporádicas porque aparecen en algunos años sucuras, las arañuelas y los nematodos. Dentro de los borgojos nos encontramos en lo que es el orden colióptera, familia, los géneros más importantes que se mencionan es Nauphaptus y Pantomorus, con varias especies dentro de cada uno. La larva, como ustedes ya la vieron, es la larva que haciéndole un corte transversal, por acá, la vemos como un bote invertido que subestine muchas rugosidades en todos los segmentos de la broma. ¿Cuál es el ciclo de los borgojos? Bien, tenemos en lo que es verano, el principio de otoño, las posturas, los huevos, de allí emergen las larvas que están activas desde el fin del otoño hasta el inicio de la primavera, para luego empupar y emerger los adultos en verano. El estado que nos causa daño es este de larva. Hay hasta 10 meses de estadio larval que puede causarnos daño alimentándose de las raíces. Mientras que nosotros lo que vamos a hacer es hacer monitoreos de adultos y controlar a adultos. En este caso es la diferencia con los borgojos en otros cultivos. ¿Qué es lo que nos hacen los borgojos en la alfalfa? Nosotros comen raíces, hacen galerías externas de las raíces y también alimentan la corona de la planta, que es la base de la planta, el tallo donde almacenan las reservas. Para brotar al año siguiente, el periodo de crecimiento de la alfalfa es desde septiembre, octubre hasta marzo, abril. Mientras que está después en latencia, en el periodo invernal, para luego rebrotar en la primavera. Nos van a afectar los borgojos al reducirnos la parte radicular, por lo tanto la absorción de agua y de nutrientes va a provocar disminución en la producción de borraje. Y también va a afectar la persistencia de la pastura. Va a haber menor estandes de plantas, puede haber o plantas más chicas, áreas con menor crecimiento. Lo que esto va haciendo es que empiecen a malezarse esas zonas y luego los animales, cuando uno los coloca a pastorear, evitan esas zonas. Entonces, ahí se empieza a producir zonas sobrepastoreadas en la pastura y otras de menor producción. Y eso provoca que la persistencia de la pastura sea menor. Acá vemos de todas las especies, o muchas de las especies de borgojos que podemos mencionar, vemos que hay algunas que emergen en periodo de adulto, está desde octubre a diciembre, mientras que hay otras que son las más tardías, como pueden ser aquí especies de género pantomoros, que están a partir de mediados de diciembre o enero hasta marzo. Lo que nosotros buscamos es hacer un monitoreo de adultos para hacer un control. ¿Por qué controlamos esto? Porque en alfalfa, a diferencia de otros cultivos, se busca, como es una pastura que va a estar 4 o 5 años en un mismo lote, lo que nosotros buscamos es implantarla en un lote libre de borgojos. Libre significa que tenga o no esté presente la larva o en muy baja densidad poblacional y que nosotros con los muestros de suelo no los detectemos. Entonces, sembramos la pastura en ese lote libre. ¿Cómo ingresan los pulgones? Si decimos que no tenemos insectos, no hay larvas en ese lote, ¿cómo ingresan? Comienza la colonización por los adultos que tienen hábito caminador, porque tienen los hélicos soldados, no tienen la capacidad de volar, sino de caminar. Lo que hacen es ingresar por los bordes a partir de lotes vecinos o de los bordes de los lotes, en las banquinas, de ahí entran caminando hacia el lote donde tenemos implantada la pastura. En el segundo periodo, estival, de primavera-verano, donde vamos a encontrar adultos, donde ya obifusieron y empezaron a estar larvas, acá vamos a tener nuevos ingresos desde los bordes de lotes vecinos, pero también vamos a encontrar ya adultos que emergen de los huevos que pusieron en el lote. Y luego, cuando ya está ahí una población elevada en el lote, los mismos se dispersan abarcando todo el lote, y luego pueden llegar a irse hacia lotes vecinos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Es hacer muestreos de adultos en las borduras. En este primer año, estival, en este primer año de producción de la pastura, y el primer año que está implantada, se busca hacer muestreos de adultos. Se hacen con golpes de red. Ustedes vieron que había dos tipos de red, una red de vuelo y la red de arrastre. Bueno, en este caso se utiliza la red de arrastre, que se pasa de forma vigorosa sobre la pastura y se muestrean adultos. Es importante buscar, conocer qué especies hay, o si no sabemos qué especies, identificar esos adultos para saber en qué momento es el oportuno se muestrear. Más temprano, en la primavera, o un poco más tardío, por la sobreposición de poblaciones de diferentes especies que pueda haber. Lo que hacemos es mostrar entonces por golpe de red a esos adultos y se utiliza el número de adultos por golpe de red como nivel de daño para realizar un control, para evitar esta invasión o este aumento de la población de adultos y de larvas que son las dañinas en los lotes. Se busca evitar esta situación. ¿Qué daño nos hacen? Dijimos que hacen raíces, en las raíces causan daños al hacer galerías externas, alimentarse de raícillas, y nos afectan esta zona que es la corona de las plantas donde almacena la reserva, la pastura para un nuevo rebrote. Empiezan a verse justamente estos manchones con menor producción de la pastura. Cuando uno hace muestreos de suelo, acá encuentra raíces con galerías dañadas, raícillas comidas, y encuentra los gordos. ¿Cómo se hace este muestreo? Como ustedes ya vieron, el muestreo para detectar gusanos de suelo es una muestra de 50 por 50 centímetros por 30 centímetros de profundidad. Entonces allí se hace el recuento del número de larvas por metro cuadrado. Otra de las plagas más importantes en este cultivo son las orugas cortadoras. Teníamos unigoltinas que tienen una sola generación al año, la larva activa está en un periodo de invierno, a mediados de junio, hasta finales de octubre, que es allí donde nos hace los mayores daños, hacia el final del ciclo, donde la larva está en su último estadio larval, que es donde es más voraz y hace los mayores daños. ¿Cuáles son estas especies? Agrostes malécidas y Feltia xipaetina. Pero también podemos tener las multivoltinas dentro de estas, que es esta mariposa con estas manchitas, una mancha negra, interrumpida por dos manchitas de color acuoso. Esta oruga va a hacernos daño desde noviembre a mayo. ¿Qué es lo que nos van a hacer en este caso? No cortar plántulas, sino cortar brotes. Todas las orugas cortadoras en este caso nos van a cortar brotes nuevos de la pastura. Ya saben que podemos tener datos de monitoreos de adultos para conocer cómo están las poblaciones de adultos y poder predecir si luego, porque nosotros, por ejemplo, en este caso, cortadoras de grupo 2, que tienen diferentes generaciones, por lo tanto, diferentes tipos poblacionales de adultos, podemos inducir qué puede pasar con las larvas en el campo. Pero si así es necesario ir a monitorear las larvas en el campo. ¿Cómo se hace el monitoreo? Es diferente a lo que ustedes vieron en este caso. Ustedes vieron que las orugas cortadoras se muestran por la previa implantación, por unidad de superficie, y luego se muestran por su uso. En este caso, en este cultivo, no hay susto. Lo que se utiliza es un aro o una unidad de superficie conocida, como puede ser 50 por 50, el aro, que también representa un cuarto de metro cuadrado. En esa superficie vamos a hacer determinado número de muestras en el lote. Hay recomendaciones que hablan entre 10 y 15 muestras por cada 20 o 30 hectáreas de pastura. Entonces, así vamos a ir repitiendo en algún diseño establecido los muestreos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esos muestreos? Es hacer un recuento del número de plantas que hay en ese aro o en esa superficie que marcamos y contar el número de orugas presentes en esa unidad de superficie. Estos son los datos que vamos a necesitar para tomar una decisión de control o no. ¿Qué es lo que se busca en la pastura? Es evitar todo tipo de controles químicos. ¿Por qué? Porque se forma en una pastura que va a estar no es que se siembra en la primavera y se cosecha en el otoño, sino que va a estar durante cuatro o cinco años. Entonces, se forma un microclima y es un lugar donde se establecen un montón de controladores biológicos para vivir, desarrollarse y multiplicarse. Entonces, la idea es evitar la realización de controles químicos. Por lo tanto, el muestreo y la determinación de la densidad poblacional de alguna especie de plaga es muy importante hacer muy buenos muestreos, ser muy preciso para evitar realizar controles. ¿Por qué? Porque si hacemos controles químicos y si usamos insecticidas que no respeten la fauna genética, vamos a alterar todo ese microclima que se hace en la pastura y podemos matar esos controladores biológicos y surgir plagas, o sea, surgir insectos que estaban a menor densidad poblacional, aumentar su población y convertirse en plagas, es decir, causar un daño económico. Otra de las plagas importantes en este cultivo son los pulgones. Hay varias especies como ven acá, acerto sifum, es uno de los géneros, pizum, que es acerto sifum pizum, el verde, el pulgón verde, acerto sifum covum, el pulgón azul, pereoafis tripoli, o pereoafis maculata, el pulgón manchado y afis crackovia, el pulgón negro. Todos estos pulgones pertenecen al orden hemístera, suborden homóstera, familia afil, como ven, son específicos del cultivo de alfalfa, por eso el nombre común es pulgón verde, el alfalfa, o pulgón azul de la alfalfa. No son las mismas especies que van a encontrar, por ejemplo, en cultivos como, pueden ser los verdeos, como puede ser la avena, el centeno o el trigo. ¿Cuáles son los momentos que aparecen estos pulgones y hacen daño en la pastura? En el caso de sobreposición de poblaciones, podemos monitorear y encontrar la mezcla de ambas especies, pero hay características o condiciones ambientales que favorecen más a algunos que a otros de los pulgones. El pulgón verde requiere un poco mayores temperaturas y humedad. Por eso aparece un poco más restringido a partir de julio, medio de julio, agosto hasta noviembre, que es el periodo donde aquí comienza la pastura a rebrotar y luego vuelve a aparecer con mayores densidades poblacionales hacia el fin de verano o principios de otoño. Mientras que el pulgón azul coincide el periodo pero tolera mayores bajas digamos menores temperaturas por lo tanto puede aparecer antes y también se extiende un poco más el subaño. Y lo mismo aquí en lo que es fin de verano o principio de otoño. El pulgón motero puede estar en todo el ciclo de producción de la alfalfa desde la primavera hasta el otoño. El pulgón negro es un poco más concentrado en mayores temperaturas. ¿Cómo los identificamos? Acertocitum y pitum que es el pulgón verde es cordor verde brillante como dice el nombre. La característica que tiene es que en cada uno de los antenitos tiene el lápiz de cada uno de esos es su extremo es oscuro es decir el lápiz es oscuro entonces esa es una particularidad para diferenciarlo de otros. Después el lápiz de la antena completa se oscurece por completo pero los antenitos basales tienen la parte apical oscurecida. También aparecen los tartos aquí el lápiz de la tibia y los tartos oscuros y también los cornículos o cifones que aparecen en el fragmento en el urómero 6 y en el abdomen también son oscurecidos hacia el lápiz. El daño que hacen bueno pueden provocar en general es florosis al alimentarse de las hojas del follaje de las plantas si la planta es susceptible detienen en el crecimiento vamos a encontrar hojas así como estas que se observan acá que están enroladas arrugadas y los principales ospedantes son todas aquellas especies leguminosas como son tréboles ardejas alfalfas también otro daño que pueden hacer es transmitir virus. El acetosis con cóndoi el pulgón azul es un poco más pequeño que el verde como dice el nombre azul es porque su cuerpo es un verde pero está hirviendo a su lado más azul que el otro el otro es bien brillante la manera más fácil para identificarlos es tener ambos para poder distinguir si uno no los conoce bien si uno está familiarizado con estos pulgones las antenas no tienen esos antenitos o tartitos oscurecidos en la base sino que se oscurecen hacia el ápice directamente los cornículos son igual que el cuerpo el mismo color que el cuerpo y las patas también tienen al igual que el verde oscurecidas en el ápice es decir el ápice de la tibia y los tartos con oscura acá vemos uno al lado y lo que encontramos la mayoría de las veces es final esta especie hace causa el mismo daño que el pulgón verde se alimenta de las hojas va causando clorosis pero se le considera una especie más dañina porque va hacia los puntos de crecimiento hacia los broques por lo tanto va a provocar menor o malformación de hojas que están emergiendo o flores que estamos en la etapa reproductiva por lo tanto se lo considera más dañino cuando uno muestra pulgones es importante reconocer cuál es la especie principal o cuál es la especie presente para poder tomar una determinación y controlar o no bueno como dijimos antes existe temperaturas más bajas por eso está en un mayor periodo sobre el cultivo haciendo daño y al estar sobre los brotes va a retardar el crecimiento se va a cortar van a haberse acortamiento de entrenudos o también encrespamiento o enrolado de hojas el pulgón moteado que dio a fisteripoli es más pequeño aún es mucho más fácil de identificar porque tiene todas estas manisitas en la parte dorsal del abdomen que se corresponden aquí con pelitos o asimitas en general se lo encuentra como dijimos antes en lo que es el periodo de primavero estival no así tanto en las épocas más frías en general lo vamos a observar en vez de las hojas y por último el pulgón negro pulgón negro de las leguminosas o pulgón negro del java que también se lo conoce es más pequeño muy diferente a los demás tiene antenas cortas de colores amarillentas o anaranjadas al igual que las patas mientras que el cuerpo y los tifones son bien oscuros suelen tener las ninfas miren aquí hay una un adulto y una ninfa las ninfas tienen una secreción cerosa por eso son menos brillantes que los adultos y los daños se concentran en la primavera muchas veces se los localizan en el embés de las hojas y también sobre los tallos ¿cómo vamos a monitorear los pulgones? un momento de muestreo puede ser cuando estamos en una pastura recién implantada donde lo que vamos a hacer es muestrar plántula entonces vamos a hacer un recuento de número de pulgones por planta pero cuando ya tenemos un cultivo establecido ya la unidad de muestreo no es la plántula sino es el tallo aquellos rebrotes nuevos entonces sobre esos tallos se va a hacer el recuento del número de inhibidos por tallos ¿cómo manejar esta esplaza? uno de los manejos más recomendables es utilizar cultivares resistentes a pulgones aquellos que se comportan mejor frente a la presencia de pulgones cortes o pastoreos directos cuando uno observa que hay pulgones dañando la pastura podemos hacer un corte y hacer corraje o podemos estamos haciendo una pastura donde colocamos los animales a pastorear se pueden introducir los animales antes de que sea el momento oportuno teniendo cuidado de que la pastura conserve haya acumulado las reservas suficientes para no perjudicar la persistencia de la pastura las aplicaciones químicas como les dije anteriormente evitarlas a no ser que sean necesarias tratar de utilizar insecticidas que respeten la fauna deméstica o hacer los controles alejados de donde hay mayor movimiento y vuelo de controladores biológicos los trips dijimos que era otra de las plagas importantes en este cultivo caliotrips pasioli es la especie asociada a la pastura son pequeños vimos que tienen un tamaño entre 0,2 a 1,5 de largo esta especie tiene ninfas de color amarillento mientras que el adulto es de color marrón oscuro negrito las ninfas son benate se ven pálidas amarillentas pálidas o color cremoso las alas son angostitas y plumosas porque están rodeadas de pelos en todo su borde externo acá vemos las fotos miren como se observa a la lupa el daño que hacen los trips estos son desechos de los trips aquí se ve ven esto en negro oscuro dentro de las ninfas todo eso es el tracto digestivo se observa porque tienen un tipo de momento translúcido se observa esto y estos son los desechos de los trips acá se ven los pelitos este es la principal especie asociada al cultivo el ciclo ya lo vieron también el adulto coloca los huevos generalmente cerca de las nervaduras en los polígolos emergen las ninfas pasa por dos estadios ninfales tanto adultos como ninfas nos hacen daños debido a su alimentación y luego se introduce esta ninfa en el suelo en la hojarasca en estos primeros centímetros del suelo donde hay mucha materia orgánica para pasar estos estadios de esta uvequipa así es donde cumplen esta etapa si hay mucha humedad suele haber muchos hongos entomopatógenos que controlan las poblaciones de trips el daño principal lo causan en el estadio de plantilla y aquí se observan estas áreas blanquecinas o plateadas que es el daño característico de los trips aquí se observan los individuos el aparato bucal que tienen recuerdan que tienen las piezas bucales transformadas en estiletes no cumplía con esa característica de simetría bilateral porque le faltaba una mandíbula bueno con ese estilete raspa o hace punciones como una como si fuera una punción como si clavara ese estilete en las hojas dañando así las células y luego con el cono bucal que forma con las otras piezas bucales chupa los jugos vegetales al afectar aquí en el estado de plantilla puede causar muerte de plantilla y esto nos va a provocar bueno menor producción de borraje nos va a provocar un nacimiento de parejo áreas con menor producción todo esto afecta la persistencia de la pastura ¿cómo se moventran? es un es muy complicado una tarea muy difícil porque son insectos muy móviles y pequeños cuando uno entra al cultivo ni bien lo pisa o se introduce empieza a ver que estos insectos saltan hasta un vuelo cortos pero muy veloces entonces es difícil identificarlos se deben revisar plántulas y contar el número de individuos bueno y como último para mencionar una última plaga principal en este cultivo son las orugas desfoliadoras la plaga clave del cultivo es esta isoca isoca de alfalfa coleslexia pertenece en orden de epidoptera familia pliegue todas estas orugas son desfoliadoras luego tenemos dentro de la familia no cuide rachiclusianud la isoca medidora y espodoptera cruciperda la oruga militar tardía o la oruga cogollera como la vieron en maíz bueno en este caso en esta pastura lo que hace es provocar desfoliación la principal es la isoca de la alfalfa pero también aparecen estas otras desfoliadoras el adulto de colia lesbia es una mariposa anaranjada o amarillenta presenta lo que se dice dimorfismo sexual porque el macho es generalmente anaranjado y en el ápice todo lo que es el ángulo apical del ala presenta esta mancha oscurecida continua mientras que en la hembra esta mancha oscurecida está interrumpida por áreas más claras y a su vez las hembras pueden aparecer en colores amarillentos o blanquecinos y anaranjados mientras que el macho es siempre anaranjado colocan huevos aislados en forma de de conos así paraditos sobre las hojas sobre el follaje y la larva tiene 5 estadios es verde brillosa y tiene en los blancos en las partes laterales una línea blanca bueno va a empupar en los tallos y puede tener entre 7 u 8 generaciones eso va a depender de la zona en la que estemos acá en nuestra región normalmente vemos hasta 4 o 5 generaciones pero en zonas más hacia el norte de la provincia el número de generaciones es mayor y el periodo que nos van a provocar daño es a partir de diciembre hasta marzo aquí vemos ven los huevos sobre los polígolos acá esto es un daño de otra especie mientras que aquí encontramos la larva hay que conocerla y aprender a observar porque a veces no la perdemos de vista ven ahí está bastante nimetismo y este es el daño que hacen causan despoleación espodoptera cruciperda cuando ya les nombro esta la tienen bien identificada porque es una de las plagas principales en el maíz se reconoce la larva por estos 4 puntos negros que presenta en el último urómero va presentando acá en los últimos urómeros estos 4 puntos negros y a su vez tiene esta sutura en mi y griega invertida y la uruga medidora Rechiclusia Nú también es la larva le faltan los urómeros perdón le faltan los escuripedios en el tercer y cuarto urómero por lo tanto se desplaza como un guión junta estos últimos segmentos del abdomen con los segmentos del tórax y se enrosca bueno ambas estas especies al igual que colias producen de colias ¿cómo vamos a monitorear? a diferencia de otros cultivos seguimos utilizando la red la red de arrastre se pasa en forma vigorosa esta red sobre el cultivo recorriendo ven así yo voy avanzando y voy haciendo desde la izquierda hacia la derecha luego de la derecha a la izquierda un golpe de red bien vigoroso en general se recomiendan hacer los diagonales y semanalmente los muestran y luego hacer el recuento de orugas que recolectamos en estos golpes de red las tupuras se muestran igual por golpes de red ustedes ya saben que hay algunas que pertenecen como es soniópoda tarsata porque acá dice acríbide pero soniópoda pertenece a la familia romaleide mientras que dicroplus y cromacris pertenecen a la familia acríbide que daño hacen desfoliar es lo que nosotros buscamos producir mayor posaje que eso es el porraje que vamos a tener para nuestros animales una recomendación que se debe hacerse es hacer muestreos de desove en la época de otoño que es donde van a estar las obiposturas o las obotecas en el suelo se busca hacer muestreos de desove y detectar focos donde las estructuras colocaron huevos para luego en la primavera cuando empiezan a emerger las ninfas hacer controles en esos focos y no sobre todo en la pastura entonces la suma los desove se muestran por unidad de superficie hasta aproximadamente 5 centímetros de profundidad y se hace el recuento de número de desove o número de obotecas por metro cuadrado también se hace el muestreo luego de ninfas y adultos cuando ya tenemos la pastura en rebrote en la primavera verano tenemos dos momentos para muestrar puede ser con una pastura en su primer año de crecimiento o tenemos otro nivel de daño cuando ya la pastura tiene más de un año al igual que en las brugas foliadoras se hacen golpes de red para determinar el número de insectos cuando es un momento recomendable para hacer un control miren acá dice 20% de voladora y 80% de faltona ¿qué quiere decir esto? que yo lo que voy a hacer es un control antes de que las tucuras lleguen todas a adulto porque ahí ya van a haber colocado huevos entonces eso va a provocar un aumento de su población al año siguiente ¿qué es lo que se busca? hacer un control cuando yo tengo 20% de voladoras que son los adultos se les llama así porque ya tienen las alas desarrolladas y 80% de faltonas que son tercer y cuarto estadio o ninfal donde ya tienen las serotecas y se desplazan justamente saltando otra especie que podemos mencionar que no la puse al inicio porque no hay niveles de daño ni demasiado conocimiento de cómo hacer muestreos es una cochinilla que es de la familia pseudocopsi es esa cochinilla que es móvil que se desplaza y que aparece asociada a la corona de las plantas entonces lo que nos hace es dañar aquí alimentarse de la corona y de las raíces y lo que hace es afectar justamente la producción la acumulación de reservas para los rebrotes no hay niveles de daño ni demasiadas técnicas de muestreo simplemente es cuando uno arranca las plantas y observa su presencia así evitar buscar lotes que sabemos que tenían cochinillas en otras campañas para no tener este daño en la pastura dentro de las especies esporádicas asociadas de las plagas esporádicas asociadas a esta pastura mencionamos a los sáscaros la especie que encontramos en alfalfa es trañichus de sartorum que se llama arañuela rastrojera o arañuela de la alfalfa o provocar daño en cualquier momento del desarrollo de la pastura siempre y cuando tenga condiciones ambientales favorables para desarrollar altas poblaciones en general están asociadas a temperaturas elevadas y menor humedad ambiental porque ello hace que las hembras sean más prolíficas y su ciclo se cumpla más rápidamente por lo tanto las poblaciones de esta especie aumentan muy rápidamente y se provocan picos poblacionales que dañan al cultivo el daño como todas las ácaros es a nivel foliar causando ese bronceado de las hojas lo que hacen es con los estiletes rasgan los tejidos rasgan rompen células y con la boca se opcionan las sustancias vegetales ese es el daño directo y el daño indirecto es la producción de tela que eso contribuye aún más a afectar lo que es el área fotosintéticamente activa de la planta por lo tanto afecta la producción en general para monitorear hay que revisar el tercio medio superior de las plantas y observar el porcentaje de áreas foliar afectadas ven que acá vemos tanto ácaros arañuelas y la tela sobre los folios ven aquí lo mismo ahí están todos los individuos también es un complicado el muestreo porque hay que observar porcentaje de áreas foliar afectadas y a veces se recomienda el recuento de individuos lo que es difícil de hacer y si o si necesitamos ayudarnos con algún instrumento óptico y por último para mencionarles un nematodo que aparece asociado a esta pastura que es ancho que pertenece dentro del orden bueno perdón del filum nematoda al orden tilenquida aparece este nematodo que es esto parásito inmigradora lo pueden conocer como nematodo del tallo o nematodo de los bulbos porque es una plaga importante en cebollas en todas las especies y bulbosa pero bueno aparecen alfalfa provocando plantas enanas acortamientos entre nudos y bueno y de coloración plantas cloróticas por lo que producen fotosintesis al menos cuando las condiciones son de elevada humedad pueden aparecer si no hace un muestreo de tallos pueden aparecer en tallos o en hojas en los tejidos de tallos y hojas aparecer este nematodo lo que cuando uno conoce se hacen muestreos de suelo y muestreos de las plantas para conocer si el nematodo está presente si uno sabe que está presente una de las maneras de controlarlo es evitar realizar la pastura en ese lote que tiene problemas de nematodo por lo tanto se busca hacer rotaciones con cultivos que no sean susceptibles como pueden ser maíz o cereales de invierno y también buscar variedades de este cultivo que sean tolerantes o resistentes al daño por nematodo esas son las estrategias de manejo para esta plaga bueno esta es la última o una de las últimas que podemos mencionar esto no